Nos encontramos en el Summer Fancy Food Show visitando el pabellón de Ecuador. Estamos aquí con nuestros amigos de Family Food Ecuador. Y vamos a hablar rápidamente con el señor John Rivas, quien es el propietario de esta empresa que está creciendo en los Estados Unidos. Señor Rivas, cuéntenos acerca de su empresa y cómo ha sido el éxito que están teniendo aquí. Gracias, Hernando. Gracias a la revista Basto. Sí, estamos aquí. Nosotros somos una compañía familiar, una compañía que comenzó desarrollando todo lo que es el producto ecuatoriano. Pero hemos ido abriendo fronteras nosotros en Ecuador. Tenemos productos de Colombia, de Perú y todo lo que es de Centroamérica. Tenemos Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, producto de Tailandia. Tenemos también productos de España, unos pulpos. Así que aquí les presento nuestra marca Bandera, que es la marca Mamatera, como tú la ves. Y tenemos la otra marca que es la línea saludable, que la presento, que es Mamaterra. Mamaterra, todo lo que es producto, estamos importando todo lo que es de Perú, de Ecuador, todo lo que es a productos saludables. Existe mucho en Sudamérica, en Centroamérica. ¿Hace cuánto están en Estados Unidos? La empresa comenzó hace 16 años. En 16 años estamos cubriendo cuatro estados, el de New Jersey, Nueva York, Conérico y Pensilvania. Te invadale a Tetsu con Kawakami, muchas gracias. Gracias.